Buenos días para vos, para toda tu audiencia y la gente que sigue Actualidad Cachayere. Y sí, estamos en esta fecha recordando a esta profesión que tenemos, esta labor que tenemos a diario y que siempre decimos que, bueno, por ahí es un poco sacrificada, difícil, dura acá, quienes la realizamos en esta zona del país, acá en el departamento. Pero bueno, contentos, felices de formar parte del ambiente del periodismo deportivo que muchas veces por ahí se lo señala o se habla de ello, que es un ambiente complicado, pero bueno, es nuestra función, es poder transmitir, llevar, narrar, comentar lo que pasa en el deporte a diario y es nuestra tarea, nuestra función, lo que hemos estudiado, nos hemos preparado y lo que lo hacemos cada uno a su estilo, pero bueno, cumplimos con esa función, así que desde acá también poder saludar a todos mis colegas, principalmente del departamento, que a diario, como decimos, nos vemos en una cancha de fútbol, en un estadio y nos podemos, después de cada labor, cada uno en su medio periodística, podemos sacar conclusiones, charlar de qué nos pareció un partido, un encuentro, una actividad deportiva, de lo que llega o puede por ahí llegar fuera de nuestro departamento. Pero acá en Hachal siempre nos destacamos por ser eso, ser un departamento con mucha actividad deportiva y que tenemos, bueno, información a diario para poder compartir permanente. Claro. Marce, ¿cuántos años llevas desarrollando esta profesión? Y si te acuerdas, alguna anécdota, puede ser buena y de las otras también. Bien, nosotros desde que, bueno, fuimos, nos preparamos, nos capacitamos, desde 2005, que pudimos llegar nuevamente acá al departamento, hasta la fecha estamos ejerciendo esta profesión que, bueno, obviamente, como decimos, siempre hay de las lindas, de las no tan lindas en este, también, en el ambiente deportivo, pero nosotros, bueno, hemos tenido muchas vivencias. Yo, principalmente, también quiero hacer un recuerdo, una mención especial a Fabricio Tejada, que también nos ha dejado hace muy poquito tiempo y que con él hemos compartido muchas historias. Por ejemplo, comentarte la inauguración de lo que dejó el Estadio Bicentenario, ¿no? Ahí estuvimos con él, con todo el equipo deportivo, en este caso de Sintonía Deportiva, el equipo de Radio Nacional, que también en este último tiempo estamos teniendo esta experiencia muy linda que es de poder acompañar la Liga Argentina, donde tenemos nuestros representantes, el Hacha del Básquetbol Club, pero bueno, hemos cubierto allá por el 2011 la llegada de la Copa América, cuando nuestro estadio en la provincia de San Juan también fue sede, entre otras lindas experiencias que hemos tenido. El último fue la visita de la selección argentina, que jugara acá en el Bicentenario, también partido de eliminatoria, así que bueno, todo eso lo vamos guardando, teniéndolo en nuestra retina, y eso será también momento de cada uno, ¿no? De poder disfrutarlo, compartirlo de la manera, y bueno, cumpliendo siempre con nuestra profesión. Claro, Marcia, ¿hay alguna caída en las transmisiones? No, y de eso hay muchas. En ciclismo, sí, ¿no es cierto? Hay muchas anécdotas, hemos tenido, más allá de las caídas, bueno, también, por ahí momentos en que surgen imponderables, y que uno tiene que ver la forma como puede salir, ¿no? Por ahí, por el tema de energía eléctrica, que bueno, no están dadas a veces acá las condiciones para hacerlo, pero bueno, uno tiene que salir al aire. Y en ciclismo, sí, hemos tenido un par de caídas, nos hemos quemado con algunos caños de escape en la moto, porque bueno, es la función, la profesión. Bueno, recuerdo bien una carrera que venía allí, la doble Tucunuco, que debía finalizar acá en Plaza Departamental, y terminamos de pasar la Rotón de San Roque, y se vio una cortina blanca que era lluvia, piedra, entonces la gente de la organización del Tour San José vio conveniente neutralizar allí, en esa zona de San Roque, la competencia y llegar ahí al final, porque bueno, no se podía llegar a Plaza Departamental, y en ese relato, quien me llevaba, paró la moto, nunca yo me agaché a mirar si estaba bien parada la moto, entonces él se baja para yo poder tener mejor imagen para relatar, y en eso la moto se me fue, pero bueno, terminé el relato cayéndome de la moto, pero salió, bueno, lo importante que era el final de esa competencia. Marce, te agradezco el testimonio, como decíamos recién, que tengas una excelente jornada, ser periodista deportivo, y poder cumplir con cada una de las alternativas, las disciplinas, ese compromiso permanente, también por las instituciones de nuestro departamento. Sí señor, agradecerte a vos Rafa, por habernos, bueno, también tenido presente, como decíamos, reiterar una vez más, el saludo a todos mis colegas, y que como decimos, gracias a Dios, en Hachet somos privilegiados en eso, que tenemos muchos eventos, muchas actividades deportivas, todos los fines de semana, bueno, y eso también creo que es importante para la comunidad, para la sociedad, para los jóvenes, sobre todo, que tienen alternativas, de lo que por ahí les guste, puedan hacer, y siempre inculcamos eso a la práctica del deporte, que es lo fundamental. Así que agradecerte, y en este día, bueno, saludar a todos los colegas también, especialmente del departamento acá de Hachet.